En el rancho de Don Pancho, en el rancho de Don Pancho Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapam ¡Pues órale mis cohetes! ¡Cómo han estado! ¡Aquí de nuevo el Pancho con sus plantitas! ¡Me disculpo porque estuve cuatro meses sin hacer nada de vacaciones en Cancún! Pero ya volví y vengo más renovado que nunca Y cuando mire mi página, ¡ya llevamos mil suscriptores! Y pues hoy, para volver a trabajar, pues vamos a comenzar hablando de esta hermosa planta, de esta maravillosa planta, que se llama Madre de Agua, Madre de Agua. Y pues ahí les voy a decir algunas generalidades, dice así. Y pues el nombre científico es Trichantera Gigantea. Y en cuanto a nombres comunes, pues le llaman de varias formas. Le dicen Cajeto Nacedero, Yata, Gopalo de Agua, Quiebra Barriga. Y pues yo le digo Madre de Agua, que así le dicen por aquí. Pues es de la familia de las Acantáceas y puede crecer hasta los 12 metros de altura. Y se adapta muy bien, desde los 0 a los 2.500 metros de altitud. Pues, ¿qué más les puedo decir? A ver, pues le gustan los lugares mojaditos. Sí, crece ahí cerca de los ríos, a las zonas pantanosas, a los bosques húmedos. Leí que fue descrita por primera vez, por Humboldt y Bonplan. Y también dice que Nes, no sé cuál es Nes, toca que me digan cuál es Nes. Pues, ¿qué más les digo? ¿Qué más les digo? Pues que las flores producen un néctar delicioso. Que les gusta a los murciélagos, a las aves y a los insectos. Y en cuanto a usos, pues se usa para muchas cosas. Por ejemplo, alimento para vacas, para cerdos, para aves. ¿Y saben por qué? Porque tiene un alto contenido nutricional. Oigan, parezco un profesor. ¡Ay, te quiero, arbolito! ¡Te quiero! Pues bien, una cosa más para propagar el nacedero. Podemos usar estacas. Y ustedes me dirán, Pancho, ¿cómo así que estacas? Pues ya les explico. Ustedes cogen una ramita como esta, que tenga varios nuditos. Y la siembran. Y al poco tiempo, pues ya tienen un árbol así como este. Y grande y bonito. Una última cosa que les quería decir. En medicina natural, se utiliza el nacedero, pues para tratar hernias. Para bajar la tensión. Y pues también, para bajar de peso. Pero yo no quiero bajar de peso. Yo quiero bajarme unos chilaquiles con una salsa deliciosa. Y me voy a la casa de María. Y vamos a salir con ella. ¿Saben que yo quiero mucho este árbol? ¡Te amo, madre de agua! Porque donde te siembras siempre hay agüita. Siempre hay agüita. Así que ahí nos vemos. Espero que se suscriban al canal y seamos más de mil. Yo quiero tener un millón de amigos. Agüelita, vengo a despedirme. Ya grabamos el videíto. Pero no me podía ir sin decirte que te quiero mucho. Y que gracias por existir. Gracias por proteger el agua. Seguiría hablando de plantas. Ahí nos vemos, abuela. Voy a comer chilaquiles donde mi mujer, donde la María. Te quiero. Chao. Voy a comer chilaquiles donde mi mujer no puede "; por favor. Voy a comer chilaquilesgia. Gracias por ver el video.